Bueno, te explico. El bebé tiene un tratamiento de ahora al principio un mes. Después del mes, según cómo se haga el tratamiento, cómo reacciona su cuerpo al tratamiento, va a ser un tratamiento de dos años, eso es cuestión de cómo esté él evolucionando. El papá se tiene que quedar allá con la mamá, porque están los dos solos. Entonces, el papá ahora le prestaron un lugar para ir a dormir, pero para ir a dormir le queda muy lejos. Ellos están en La Plata, de donde ellos están en 66 y 14, el lugar está en 13 entre 526 y 527. Es muy lejos y como ellos no conocen allá, queremos tratar de conseguirle algo cerquita al hospital, cosa que ellos se pueden mover ahí nomás para que no se pierdan horarios de estar con el bebé, porque ya a las 8 de la noche se tiene que ir hasta el lugar y ya a las 7 de la mañana tiene que salir del lugar para volver a llegar a donde está el bebé. Por ahora van a hacer eso hasta que podamos mandarle algo como para que vayan buscando algo. Una chica mañana viaja, le va a decir dónde ellos se quedaban, porque ellos tuvieron un nene internado, le va a decir dónde se quedaron ellos como para poder buscar a ver si tienen alojamiento ahí, queda cerquita. Después lo que se necesita, por ahora no te sé decir porque todavía nosotros no sabemos, esto empezó, la locura esta empezó el viernes, fue todo así en 12 horas, pasó una cosa, pasó otra, pasó otra. Nos dieron resultado ayer de lo que realmente tiene el bebé y te digo que estamos choqueados todos porque es una cosa que nunca lo esperamos, pero lamentablemente nos tocó hoy. ¿La peña es el 28 de abril? Normalmente a las 11 de la mañana, normalmente a las 11 de la mañana empiezan para poder almorzar ahí, lo que quieren, ¿no es cierto? Sí, sí, más o menos ahora. Y después bueno, se sigue hasta las 8, 9, pero ahí sí. Vamos a estar desde temprano, hoy lo conversábamos con Sandra, vamos a ver todos los que podamos ir desde temprano para que todo aquel, hoy me hablaron del hospital, una chica del hospital para donar cosas dulces o lo que esté al alcance de ellos y hoy lo comentaba a Sandra para ir desde temprano para recepcionar las cosas. Así que todo aquel que tenga idea, y les reitero, desde una gaseosa hasta lo que se pueda, todo es bienvenido, todo va a ser recibido porque todo, todo hace falta. Todas las donaciones se van a recepcionar acá en los de Chamarrita, pero va a haber gente que va a ir el domingo a la mañana a llevar torta, pasta, frola, lo que hayan hecho. Por eso digo que vamos a estar temprano. La dirección de la casa de Chamarrita, Marechal 777. Reitero, todo va a ser bienvenido, todo va a ser recibido. Sabemos que es muy difícil, que no es fácil, pero todo va a salir bien. Si Dios quiere y la Virgen Santa, todo va a salir bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!